¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 175 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión continuamos con la épica batalla de Jutta contra estos cuatro enemigos extremadamente poderosos. La verdad es que me encanta esta idea ya que nos mostrará a Jutta en diferentes facetas, además de que al parecer los enemigos serán cada vez más fuertes conforme vayan avanzando los capítulos. Por lo que honestamente me llama muchísimo la atención lo que puede ocurrir y todo lo que podremos descubrir acerca de Jutta en estos episodios. Pero bueno, como siempre, el capítulo 175 está titulado Colonia Sendai Parte 2, así es, muy originales. Y bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos, en el capítulo pasado, Jutta se encontró con Kuro Uroshi, uno de los cuatro enemigos que se encuentran en la colonia Sendai. Más específicamente, la cucaracha gigante. Además, observamos cómo la cucaracha decidió ponerse seria obteniendo una espada llamada Corrompedora de Vida, la cual parecía ser muy peligrosa al grado de que si te impactaba podría acabarte rápidamente. Así que sin duda alguna, la peligrosidad de esta criatura era bastante elevada. Y justamente aquí damos comienzo con el combate, aunque la cucaracha, al momento de tratar de cortar con la espada a Jutta, no puede hacer prácticamente nada, ya que este corta el brazo donde tenía la espada muy rápidamente. Y creo que su peor error fue tratar de ponerse en un duelo de espadazos con Jutta God. Pero bueno, observamos cómo Jutta rápidamente sella esta espada que parecía peligrosa para posteriormente comenzar con un duelo mano a mano contra la cucaracha gigante. Demostrando a Jutta de esta manera que no solo es un maestro con la espada, sino que también se las arregla muy bien en el combate sin armas. A pesar de esto, Jutta logra alejar a la cucaracha gigante para después retomar su espada y lanzar ahora sí un ataque que parecía definitivo. Lamentablemente la cucaracha gigante es capaz de protegerse con el resto de cucarachas que era capaz de invocar, mostrando que su habilidad será bastante problemática a la hora de acabar con él. Ya que como bien lo sabrán, las cucarachas son duras de matar. De esta forma, Jutta se percata de que posiblemente otros dos jugadores de alto puntaje lo están observando. Así que decide no mostrar todas sus cartas, ya que próximas batallas podrían estarse acercando. De esta manera menciona que podría vencer a esta cucaracha simplemente aplicando energía positiva de su técnica inversa para de esta forma exorcizar a la maldición. Básicamente lo mismo que hizo con Itadori en su combate. El problema de todo esto es que como dije, él no quiere revelar sus técnicas más poderosas, siendo una de ellas su técnica de maldición inversa. Además de que actualmente Rika se encuentra protegiendo a los ciudadanos que Jutta había salvado, por lo que tampoco quiere llamarla para que aparezca y así revelar su otra arma secreta. Algo que me llama la atención es el increíble control que Jutta ya tiene sobre Rika, al grado de que puede enviarla a proteger a los civiles. Eso es bastante resaltante y nos demuestra la evolución que han tenido tanto Jutta como Rika. De esta forma continuamos ahora sí con la pelea ya que la cucaracha le dice a Jutta por qué se pone en su camino. A lo que él le contesta por qué quiere matarlos a todos. De esta forma la cucaracha contesta que es porque le gusta el sabor del hierro. Activando rápidamente a la cucaracha otra de sus técnicas malditas para atacar a Jutta rodeándolo de una enorme cantidad de cucarachas. Afortunadamente Jutta logra protegerse con su energía maldita y así continuar con el combate. Lamentablemente al parecer esto solo fue una distracción para Jutta debido a que la cucaracha finalmente logra acercarse con su espada extremadamente peligrosa y hacer contacto con Jutta. Además de liberar una especie de veneno que se introduce en el cuerpo de Jutta. De esta manera observamos como de esta cosa que se ha introducido en su cuerpo comienzan a emerger más cucarachas. Algo similar a lo que vimos que le pasó a aquel tipo en el capítulo pasado. Que dentro de su cuerpo comienzan a salir cucarachas. La verdad es que reconozco que esa muerte debe ser muy dolorosa. En este momento observamos como estas cucarachas retienen la espada de Jutta mientras este trata de cortarlas. Pero debido a este error en su defensa Kuro Urochi logra contactar de lleno con la espada en el cuerpo de Jutta. Marcando lo que podría ser su aparente final ya que incluso los otros dos peleadores dicen que finalmente hay un ganador. Mientras Kuro Urochi dice que es hora de cenar. Ante esto vemos la escena más impactante y bizarra del capítulo. Ya que Jutta toma de la cara a la cucaracha y la muerde directamente. Pareciendo una escena de un beso realmente intenso. La verdad es que estuve viendo varios comentarios de chicas que dicen que les encantaría ser Kuro Urochi. Y creo que también algunos chicos. Pero bueno vemos que este básicamente era el beso de la muerte. Ya que posterior a esto Kuro Urochi explota completamente en una escena realmente bestial. De esta forma finalmente obtenemos a un Jutta que ha obtenido la victoria. Ya que se declara que ha ganado 5 puntos extra. Es en este momento donde se nos revela que Jutta ha usado una técnica de maldición inversa. Como recordaremos él no quería usarla pero Kuro Urochi lo ha llevado al límite. Como recordaremos gracias a la técnica inversa él puede curarse de las heridas que Kuro Urochi le había causado. Además de que también al impregnar a un espíritu maldito con energía positiva. Este explota tal cual como lo vimos con Kuro Urochi. De hecho uno de los tipos nos explica esta situación. Ya que menciona que Jutta usó sus brazos y su boca para tratar de llenar de energía positiva el cerebro de Kuro Urochi. Y así destruirlo desde adentro. Obviamente como sabemos la técnica de maldición inversa es extremadamente complicada. Además incluso el hecho de transmitir la energía positiva hacia otra persona es algo mucho más complicado. Revisé y en la misma wiki dice que el mismo Satoru Goujo no es capaz de transmitir la energía positiva a otra persona. En este caso Jutta si lo hizo demostrando el enorme control que tiene sobre este tipo de técnicas complejas. Pero bueno Jutta no tiene ni un minuto para descansar. Ya que justo después de eso aparece la chica invisible. Para decirle que es una sorpresa que puede usar una técnica de maldición inversa. Revelando otra de sus cualidades. A mi parecer con cada batalla va a tener que ir usando nuevas técnicas al grado de usar todo su poder e incluso a Rika. La verdad es que todavía la presencia de Rika es un misterio y creo que se va a explicar en esta serie de capítulos. Por lo que a mi parecer estarán muy interesantes. Por otro lado ahora a Jutta le toca enfrentar a Juro Takako. Alguien cuya técnica maldita es hacerse uno con el cielo. La verdad es que creo que esta técnica va a tener complicaciones extremas para Jutta. Y ya veremos como estará enfrentando a este terrible enemigo. La verdad es que la escena que más me llamó la atención fue la de ese beso intenso. Sería interesante que incluso Rika se ponga celosa por todo esto. Me llamaría la atención. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Que les pareció el episodio y que esperan de los próximos combates de Jutta. La verdad es que el arco se pone cada vez más interesante. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Edifon Soloredo, Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.